Hola a todos y a todas y bienvenidos un día más a mi canal El vídeo de hoy lo empieza así porque va a ser un decluttering ordenando el armario, cambio de armario, todo hecho a la vez porque bueno, tengo el cuarto que es una locura porque me he traído las bolsas de casa de mi madre con la ropa de verano que tengo que sacar, ver lo que tengo y demás y todos los bikinis y guardar toda la ropa de invierno y bueno, hay cositas que obviamente quiero dar, poner a vender en vintage y demás que todavía de la última vez no he subido ni la mitad pero bueno, que me queda bastante, bastante tarea por hacer así que nada, quería que me acompañarais como siempre que así se me hace un poco más o menos sabiendo que vais a estar un ratito conmigo y nada, espero que os guste, os entretenga y que bueno, sea una tarde productiva os quería enseñar, bueno que también voy a ordenar un poco los zapatos después os contaré, pero os quería enseñar unos zapatos que me han mandado desde EZL Luxury, yo os voy a dejar toda la información en la cajita de descripción por ahora no me han dado ningún código, pero a ver si consigo algún código de descuento y mirad, me han desmandado estas conves que están chulísimas, yo no las había visto en ningún sitio ya sabéis que yo soy muy muy fan de las conves no las he estrenado, pero ya me las he probado y demás y son muy cómodas bueno, esta página web pues tiene de todo, un poco ya podéis echarle un vistazo para que veáis las cosas, pero bueno, me han mandado estas conves que venían con su caja os enseño, la caja era bastante grande porque bueno, es que el modelo de zapatos, desde luego que parece un poco un payaso pero es que a mí me gusta mucho y lo teníais en rosa, en varios colores y yo me pedí este en mi número normal, mi talla normal de Convert que es la 38 y después para mi pareja le pedí estas Nike que mirad que chulas son así y tienen el detalle este por aquí detrás no se tiene como una doble lengüeta lo enseño por aquí también están chulísimas este también es un número habitual, tiene un 42 y le mandaron un 42 pero vamos, que de todas formas cualquier duda que tengáis con tallas y eso le podéis preguntar porque son bastante simpáticos a través del correo o lo que sea para que os resuelvan todas las dudas que tengáis y si no, pues le mandáis vuestra medida de zapatos en centímetros y os atienden y también mirad la cajita de las Nike también muy chula así que la verdad es que yo estoy muy contenta que me mandaran las dos cositas estas así que muchas gracias a la página y eso, os dejo toda la información en la cajita de información ¿vale? valga redundancia para que le echéis un besazo por si os gusta algo si tenéis cualquier duda de todas formas también podéis dejar en los comentarios para que yo os la resuelva primero, como siempre, voy a ordenar un poco la ropa que tengo fuera que aquí detrás tengo una montaña y voy a sacar la ropa del armario antes de meter, pues, bueno y de ponerme con las cosas de verano voy a, pues, a organizar todo lo que tengo de invierno para ver qué guardo, qué no y bueno, este vestido lo acabo de sacar de la bolsa de verano y como veis está bastante arrugado pero quería algo cómodo para ponerme ahora pues, ya sabéis a todo lo que viene así que eso, no le echéis mucha cuenta a las arrugas y bueno, este vestido lo acabo de sacar 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 he sacado lo que sé seguro que voy a guardar o a dar y no sé muy bien qué hacer con este tipo de chaquetas porque ahora mismo me estoy muriendo de calor pero sé que después por las noches y hay algunos momentos que todavía, pues, refrescan entonces no sé muy bien qué hacer con ellas voy a ver qué es lo que tengo que colgar y si se me queda un poco justo pues entonces las quito y las guardo y ya está y si me hacen falta, pues, las cojo pues lo mismo lo dejo un poco más a mano abajo del canapé o lo que sea después he hecho tres montones este por aquí es de ropa que tengo que guardar de invierno que bueno, quizás realmente no es tanta este de encima de la silla es todo lo que tengo que guardar de entretiempo o de verano que tenía allá afuera y esto es por ahora lo que voy a dar vender o lo que sea ahora ya después lo veo por aquí vemos esta bolsa de zapatos de verano y esta bolsa de todo lo de verano también de ropa tengo que ver también todo el tema de la cómoda que tengo ahí pues chándalito del rollo así que vamos por ahí i can't believe that i was here on my own but you arrived and took my hand i'm always fine i was here so bad for love but you gave me smiles and you didn't walk away you stayed for life for life oh 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Voy a ir sacando, lo primero que tenemos es unas chanclas que son del Primark y están bastante regular. A ver cuántas chanclas tengo y dejo unas para estar por casa así más viejas. Y bueno, tengo unas puestas que son Nike para la playa y demás. Así que las otras las dejaré como las chanclas. Tengo estas alpargatas que son las chanclas. Me encantan estos sacones, me encantan estos sacones, me encantan estos sacones, no sé si eso tendrá arreglo, pero pinta bastante mal. Y me acuerdo que son los sacones, me encantan los sacones, me encantan los sacones. Y me encantan los sacones, 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 me encantan los sacones. más chanclas y estas sandalias que se las robé a mi madre que son antiguas bellas no sé ni de dónde serán pero me gustan bastante y son muy cómodas porque simplemente como tipo de meter de chanclas y estos son mis zapatos de más de verano que tenía así guardado así que nada tendré que guardar las botas y sacar esto y eso pues lo pondré todo en mi santería de zapatos que ya la habéis visto varias veces bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy perdonad mis pintas pero es que ya me ha entrado la alergia de tanto meneo de ropa y demás siempre me pasa así que bueno voy a terminar de ordenar esto y de meterlo todo en bolsa que ya creo que os he explicado todo más o menos bien como lo voy a tener y nada espero eso que hayáis echado un ratito conmigo que os haya animado a hacer vuestro cambio de armario porque sé que cuesta trabajo al menos a mí me ha costado y he estado retrasando lo más de una semana pero ya el calor que hace no es normal y me hacía falta pues todo lo de verano fuera y bikinis y demás así que es nada nos vemos muy prontito en el próximo muchas gracias por verme y un besito muy grande